¡Nosotros somos educadores! ¡Nos hacemos cargos de los niños! ¡Reconstrucción de los hechos! La Fiscalía intenta reeditar el curso de los hechos en el caso Alexander. Tras cinco horas en el hogar Virgen de Fátima, inician la reconstrucción en el Hospital del Niño. La investigación se lleva a cabo a puertas cerradas. Pero siempre tratamos que se haga justicia, que todo salga a la luz y que realmente se encuentre el verdadero culpable. ¡Paro médico! Gale nos protestan exigiendo la liberación de siete imputados del Hospital del Niño por el caso Alexander. No hay atención en hospitales públicos, municipales ni de las cajas. También paran los policlínicos. Pacientes aseguran que la atención en emergencias y salas no es la adecuada. ¡Son inocentes! ¡Que nos liberen! ¡Son inocentes! ¡Marcha de mandiles blancos! Segundo día de movilización. Médicos y estudiantes de bendicina marchan desde la Avenida Saavedra hasta el Ministerio de Justicia. Alegan inocencia de los trabajadores de salud imputados. Residentes e internos abandonan todos los nosocomios, incluso los servicios de emergencia. Radiografía hospitalaria. Los nosocomios de la ciudad tienen una antigüedad mayor a los 50 años. El director de salud del municipio recuerda que fueron construidos para una población de 300 mil personas y hoy atienden a casi 2 millones. Todos nosotros somos parte de este Estado Internacional de Bolivia. Cuando están haciendo sus poas, más nos preocupamos por hacer una cancha de fútbol, una cancha con césped sintético, una calle de pavimentas. ¿Y qué de la parte humana? Reconocen deficiencias. El oficialismo en voz del diputado Juan Carlos Cejas admite que en lugar de hacer canchas de césped sintético, se debe invertir en hospitales, en el Ministerio Público y en el Instituto de Investigaciones Forenses. Yo pongo un precio y otra vez manifestación, bloqueo, etcétera, si les parece bien o mal. Yo prefiero esa propuesta. La leche podría subir. El gobierno flexibiliza su posición frente a los productores lecheros. El sector pide un incremento de un boliviano al litro. El gobierno dice que se podría incrementar 50 centavos. Lecheros marcharon por tercera vez en el centro paseño. Así que es un tema de flujo que nos complica mucho poder pagar cuatro. Estamos coordinando a través de la Confederación de Empresarios Privados. ¡Empresarios insisten! La Confederación que los aglutina envía una carta al Ministro de Economía pidiendo una prórroga para pagar el segundo guinaldo. Aseguran que en varios casos el flujo de caja no es favorable. Aguardan respuesta. Solidaridad con el pueblo mexicano. La solidaridad con las familias de los 43 desaparecidos. Solidaridad con México. Alumnos de la Universidad Mayor de San Andrés salen en marcha de protesta por la desaparición de 43 estudiantes en México. Expresan solidaridad con sus familias. Ocuparon las vías del centro. Operativos en panificadoras. La Intendencia Municipal y el Viceministerio de Defensa al Consumidor realizan operativos en industrias donde se hacen panetones. En algunas encuentran ratoneras y heces de ratón. Me muero por Sevilla tanto que voy a descansar al final de mi vida aquí. Escribe en sus memorias yo Cayetana y así ha sido. ¡En el mundo! Muere la Duquesa de Alba a los 88 años. Detienen a los presuntos autores de la muerte de la Reina de Belleza de Honduras. Y en Nueva York declaran emergencia por las debadas que ya cobraron ocho vidas. ¡Bienvenidos a Notivision!